Y continuamos en Mundo Ecuestre desde casa y te cuento que Biopower es el único probiótico en pasta para equinos desde temprana edad que ayuda a corregir el balance de la flora intestinal. Este mes lleva tu Volkswagen Virtus con seguro total por un año incluido y gastos de empadronamiento de regalo, válido en todas sus versiones desde 21.990 dólares. Werner Verheim, originalmente Volkswagen. Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, vamos a revivir lo que fue la cabalgata de caballos criollos, una cabalgata en familia por las costas de Rocha. Reiterar que este año por el tema del COVID-19 no va a realizar la cabalgata la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, sí, por supuesto, todas las otras actividades. Así que vamos a ver esta cabalgata que fue en familia por la zona de Rocha. Presenta Rosy Cargo Group, líder en el parque de caballos a todo el mundo. Nos encontramos en el departamento de Rocha, en la República Oriental del Uruguay, muy cerquita de la costa, donde se va a desarrollar una cabalgata de caballos criollos. Esta cabalgata está organizada por la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay y, bueno, por supuesto, con participación de jinetes de todas las edades. Los invito entonces a ir compartiendo las primeras imágenes de lo que van a ser cuatro días de cabalgatas por las costas de Rocha. Hola, soy Bautista Rodríguez, tengo 12 años y vivo en Canelones. Hola, me llamo Emilia, tengo nueve años y me gusta la cabalgata. Hola, soy Alma, tengo nueve y me gusta la cabalgata. Hola, soy Josefina y tengo seis años y estoy en la cabalgata. Hola, soy Elisa, tengo ocho años y me gusta la cabalgata. Hola, soy Isabel, tengo nueve años y me gusta la cabalgata. Mi nombre es Salita Lusich, vengo de Montevideo, es la primer cabalgata de criollos que hago con mis hermanos. Mi nombre es Sammy, es la tercera cabalgata, en la segunda me casé y los invito a todos a que participen porque es un evento de la familia, de los niños y del gaucho. Hola, soy Matías, vengo de Montevideo y los invitamos a todos a la cabalgata 2021. Hola, soy Julio, vengo de Montevideo y hace año que vengo a la cabalgata y los invito a todos a que se sumen porque están muy buenas. Bueno, a toda la familia de Mundo Ecuestre va un saludito desde acá. Espero que estén pasando lindos y disfruten del programa que la verdad que se pone buenazo. Que Dios los bendiga. Son tres hermanos que hace años que vienen, los hermanos Santana, pero vamos a empezar. Gustavo. Gustavo es uno de los que viene hace años también. Sí, vine dos o tres años primero y después falté uno, año más y ahora hace tres años que me he corrido de vuelta. ¿Y el amigo que también está siempre prendido en la parrilla? Soy Luis Santana. Sí, yo ando desde el año 2000. O sea, hace 18 años porque fallamos dos años, así que hace un otro año que ando quemando carne. ¿Y el amigo también está? Siempre lo vemos ahí también haciendo algo de ollas también. Yo soy Luis Santana, hermano. Sí, yo desde el 2010 vengo, fallé dos años y ahora vengo a recorrer hasta... Y bueno, y el amigo que viene de hace años también, que siempre junto al amigo Parietti, el amigo Isaúl, que también hace años, ¿no? Sí, hace unos cuantos días que andamos en la vuelta acá, también, en toda la barra acá. Y acompañándolo a don Parietti también siempre. Y disfrutando de esta cabalgata, ¿no? Y disfrutando de la cabalgata, por supuesto. Todo bien, todo bárbaro. Gracias a los cuatro por estar en el Mundo Ecuestre y la verdad que ha sido un placer toda esta semana estar junto a ustedes y, bueno, realmente los felicito por todo lo de la comida. Bueno, y un gusto conocerte también y, bueno, que se haga otro año, a veces, una visita de vuelta. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. El saludo para la familia de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay. Bueno, este año no tenemos cabalgata, sí, todas las actividades, así que esté atento al calendario de la Sociedad de Criadores. Nos vamos a la pausa. A la vuelta se viene una nota que realizamos con motivo del Ramírez. El Ramírez que se corre el domingo 17 de enero en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Este mes, tu Volkswagen App viene con un upgrade. En Berner Berheim, llévalo con un kit de llantas de aleación y neumáticos de 15 pulgadas de regalo. Mejora tu Volkswagen y hacé lo único. Solo en Berner Berheim. 8 de octubre, 27.92, a metros de Garibaldi. Berner Berheim, originalmente Volkswagen. Continuamos desde casa, pero este nuevo espacio es una presentación de Tenimox. Es el único antiparasitario en pasta a base de Prasicuantel y Doramectina. Identifica la palmera en Luis Valleberres 4656 y encontrá los mejores precios de Montevideo en Alimentos y Debidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!